A ver, entonces, ¿sabes? Yo solo quiero hacerte el amor E ir caminando, volando bajo el sol Diré de un momento a otro, te diré Tengo que dejarte otra vez Pero estaremos juntos hasta el amanecer Y tú no entiendes a dejar ahora Esis, es, es, es ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!